Hola, soy Milton Glaser, y soy un diseñador. Somos todos diseñadores, en realidad. Por años y años y años, era un guía para mí y muchos de mis colegas. Con su prolífera carrera, nos ha dejado una producción de obras que abarcan infinidad de disciplinas dentro del diseño. También es de las pocas personas que empezó a diseñar con sentido, ¿no? Creó para mí el diseño con alma. So, he truly was a fantastic human being and also a pretty damn good designer.